Despacita, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacita, quiero respirarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Uh, 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 uh Then I have to tell you, I have to go Oh, oh, na, 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 na How my heart is in Havana, oh, na, na, na He took me back to his la, na, 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 na Oh, my heart is in Havana, my heart is in Havana, Havana, oh Si van, yo también me voy, y si me dan, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta las diez, hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy, y si me dan, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta las diez, hasta que duelan los pies Con el que duele todo Che, 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 che Enamorado, justinzao, fiochi va a rolar Un maleo sin palao, mate la noche zampa Un maleo sin palao, mate la noche zampa Hey, 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 hey La mano arriba, cintura sola, la media vuelta, danza tu duro Let's get loud, let's get loud Let's get loud, let's get loud Turn the music up to hear that sound Let's get loud, let's get loud Ain't nobody gonna tell ya what you gotta do Hey! Que noche movida intensamente, mi vida te vas quedando Colgada inofensiva, una enamorada, mira Guapa sale volando, la ropa sigue bailando La luna, luna, gatona, esa es el amor Muévete, mamita, que me vuelvo loco Eborrachadita de la bomba, esta cosa linda, cosa mona Sube, sube, que la bomba va Dando media vuelta, otra vuelta más En cada esquina, nena, dame más Y si, 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 si Gracias por ver el video.